El asesino sin rostro 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 Y cómo no enfrentar eso Hace que crezca Y que se te meta dentro Y que a partir de ahí Nuble todo lo que haces Esa oscuridad que tiene muchas caras Puede ser directamente Un hombre que entró a tu casa Como en el caso de Chris Pedretti Cuando habla una de las sobrevivientes Que ya la vimos varias veces Cuando habla Patton Hablando de él y Alice Y cómo él se siente En esa realidad inmediata Después de la muerte de Michelle Cómo se sentía Como corriendo en la oscuridad Revoleando los brazos Para cualquier lado Y también la relación de Michelle Con su mamá Y lo que le pasó a Michelle En Irlanda del Norte Ese episodio traumático Que quedó ahí Ese episodio de acoso De abuso Que nunca terminó ella De enfrentarlo o algo Y el otro Creo que es Como para mí La segunda pata De este capítulo Es hacer Una vez que Michelle muere Hacer que todo ese tiempo Que invirtió En eso valga la pena Lo dice creo que Paul Haynes Como que no sea futil Que no haya sido en vano Y por eso Patton También es que se mete En esa tren Tremenda odisea De ordenar todo lo que tenía Michelle Junto también a Billy Jensen Bueno Patton lo explica bien Me parece En ese sentido Que es que dice algo De Bueno Yo me iba De alguna manera No me iba a ocupar Pero digo Me iba a preocupar Por esta persona Toda mi vida Y ahora Ahora me tengo Me iba a preocupar Por el libro Que es en definitiva Lo que quedó De esta persona Digamos Hay algo como Súper interesante Digamos Y como se vuelve a armar A través de los editores Con Paul Haynes por un lado Y con Billy Jensen Por el otro La gente que va a terminar Terminando el libro Junto con Patton También Digo todos Este Tratando también De entender Porque ahí empieza También otro misterio más ¿No? Que es O por lo menos Otra aventura más Si querés De alguna manera Que es Tratar de ver En qué estado Estaba el libro Y tratar de entender Qué es lo que tienen Para trabajar Y qué es lo que no ¿No? Sí, sí, sí Tal cual Digamos Y como en ese En ese En esa investigación Se encuentran con esta carta Que ella le escribió Al Al Golden State Killer ¿No? Digamos Que creo que Paul Holmes No, Paul Holmes no Ay, no me sabe el nombre Ahora Billy Jensen Ah, sí Billy Jensen Dice Este es el final del libro Digamos Como Como tratar de Un poco Hay algo ahí también Medio de Que los que terminaron Terminando el libro Para la redundancia Tienen que desandar Otro camino más Además del camino De la investigación ¿No? Tienen que desandar El camino del libro Tienen que desandar El camino de En qué estaba Michelle Qué era lo que estaba Pensando Qué era lo que quería hacer Y Y De alguna manera Terminar el libro Por ella De alguna manera no Terminar el libro Por ella Este Me parece que Que hay algo de lo que dice Es súper interesante Que es Sí Que lo explica después En realidad Que es que Cuando Cuando alguien es víctima De algo así Digamos Tiene la opción De como de retraerse O tiene la opción De volverse alguien Completamente hiperactivo ¿No? Sí Digamos Si me parece Que un poco Explica también El accionar De Michelle También ¿No? Y por qué No podemos Tampoco Sacar una conclusión Real De por qué Pasó lo que pasó Digo Pero 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 hay algo De que De su comportamiento O de su cantidad De consumos De determinadas cosas Que hacen que Uno piense Que son para Pagar Un poco Lo que le pasó ¿No? Sí Sí Está sugerido Digamos Pero No está No está explicitado Lo Lo que dice Cris Pedretti Que también me parece Muy potente Es cuando Ella Que ella cuenta Que en su familia No se podía hablar Que ni siquiera Que sus padres Ni siquiera se lo dijeron Al resto A otros familiares directos Y que ella Recién de grande Con su marido Bueno Cuando aparece esta nota A otra de las sobrevivientes Y ahí se pone en contacto Y ahí ya Y ella tiene que leer Y decirlo Y la importancia Como de enfrentar eso Y cuando se pregunta Qué hubiera sido de ella Si ella en ese momento Se le permitía Enfrentar eso Y hablarlo ¿No? Ahí creo que aparece Todo el tiempo Esta idea De lidiar Con esa Oscuridad Con esa sombra Con eso Que no se ve Con eso Que te come Desde adentro Y que creo Que va a haber Súper vinculado Con lo que decís vos Y una Y la productora Y creo que dirigió Este episodio También De la serie Se llama Elizabeth Wolff En una entrevista En una entrevista Dijo Cosas Muy Muy También Que tienen mucho Que ver con lo que vos Mencionabas Que es que Para Para los que Trabajaron en la serie La historia de Michelle Funcionó de alguna manera Como Tiene como una Como una moraleja Que es esta De De Por un lado Cuando se te va la mano Obsesionándote Con Con un trabajo ¿No? O con lo que sea Con lo que te podés Distraer Quizás para no Prestarle tanta atención A otra cosa Y habla de Y menciona un libro Sobre Maternidad y ansiedad Que leyeron Dice Que en la producción Leyeron casi todos Que ellos también Lo acercan A lo que Le pasó A Michelle Que habla como De esta cosa De De ser madre Y tener que ser La madre perfecta Y además Hacer 10 mil millones de cosas Y ser buenísima en todo Y estar constantemente En actividad Y que la criatura Vaya a 8 mil cosas Y ser perfecta Y es algo que Aparece Cuando aparece La voz de Michelle En su diario Como en esta especie De diario Que ella iba escribiendo Además del libro Está como esta idea De que tiene que ser Buenísima Con la hija Buenísima El libro tiene que ser El mejor Y tiene que agarrar Al asesino Y tiene como Un nivel de exigencia Muy muy alto Y ahí hablan mucho De eso Y de como Ese nivel de Hiperactividad Y ansiedad Que La sociedad hoy A la que empuja No solo a las madres En este caso Porque se está hablando De Michelle Pero Como eso Te ayuda A no enfrentar A no hacer el trabajo duro De enfrentar Eso oscuro Que te está comiendo Por dentro Que puede ser Desde un episodio Traumático Hasta Una pelea Con tu mamá Que no terminó De solucionarse Hasta Cualquier cosa Que como después Dice Patton En una entrevista Se te mete adentro Echa raíces Y a partir de ahí Es como que te toma Y te consume Bueno Está explicado Cuando se habla De la muerte de la madre En este capítulo Específicamente Que ella medio Que sugiere Que necesitaba Que la madre Se muera Para poder avanzar Con el libro Digamos Como que había algo Había algo tan raro Y tan choto ahí Que 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 era extraño Digamos A diferencia De cuando muere el padre Que creo que En el capítulo anterior Si no me equivoco Este Digamos Como Todo en base A lo que la madre Pensaba de ella O lo que la madre Pretendía de ella Digamos Había como algo Muy Muy extraño ahí Que está bueno En la discusión Del casamiento Digamos Y en una serie de cosas Me parece que Que ahí hay algo Como interesante Digamos También porque Porque Lo que se habla Digamos Es que Cuando se habla Específicamente De la muerte de Michelle Digamos Y de las causas Y demás Se habla un poco De cierta Idea De herencia genética ¿No? Digamos Sobre determinados Consumos que la madre Tenía O que el padre Tenía Digamos Eso es Eso es súper interesante Y como Y como a todos Les resulta una sorpresa Eso también Es O sea bueno Todo el comienzo Del capítulo Digamos Con esta experiencia Especie De testimonio coral De toda la familia Contando el día de Y qué fue lo que había Es como Es bastante Power ¿No? Digamos Por llamar De alguna manera Sí Como hablan Los hermanos Bueno Que además Es re fuerte Era la hermana Era la menor De un montón De hermanos Y hermanas Y lo difícil Que es ver Cuando se nota Cuando hablan ellos Que empiezan Como decías A tratar de Bueno Papá Fue alcohólico Y mamá Y ahí aparece Por un lado No solo la parte Esta De posibles adicciones Sino también La depresión Y como Y una amiga de ella También Que habla de esto De que la depresión También es Uno de estos monstruos Que retroceden Pero no desaparecen Que se queda ahí Y si Si vos no No la enfrentás En algún momento Puede llegar a aparecer O cuando más Cuando te descuidas Cuando estás como Un poco Más débil Aparece Y te da Y Y después Cuando también habla Paton Sobre que ella Le decía ¿No? Con mucha seguridad Y me parece que Ahí también hay una moraleja Algo para Para que todos aprendamos Súper fuerte Que él Él cuenta Que ella le decía No, todo bien Estoy tomando esto Para despertarme Pero como Con una seguridad Y una tranquilidad Y él la veía Tomando esas decisiones Que es muy difícil Y es muy difícil Cuando uno tiene Alguien cercano Que quizás Está medio en ese camino Sobre todo Cuando estamos hablando De pastillas Y medicamentos Que se compran De manera legal Con receta Y demás ¿No? Es muy difícil Decirle a alguien Che, te parece No será mucho Es tan necesario ¿Por qué no te tomás Un té mejor? ¿No? No, sí Aparte Bueno, Patton Lo explica bien Como esta idea De que había en ella Una seguridad Vos lo dijiste también Como una seguridad Muy grande Entonces era como Bueno, si me está diciendo esto Evidentemente ¿No? Digo Eso está también Presente Lo que hay Digamos Es como una idea Que también me parece Súper interesante Que es Que ella muere El mismo día que Prince Sí Y en el capítulo Y en el capítulo Se vive Haciendo el paralelo Entre las causas De la muerte De Prince Y las causas De su muerte Que son muy parecidas Entonces eso Y teniendo en cuenta Que a ella le gustaba Prince Además ¿No? Digo, hay como Como un montón De cosas Este Que son Me parece Como 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 Interesantes Que son casualidades Digo, ¿no? Es como Es capricho Es el capricho Del destino Digamos Pero Me parece como Como que está bueno eso Digamos Como lo cuentan Sí Bueno Y también otra cosa Que decía Wolf Era Cómo habían tratado Sobre todo Además En el momento De la muerte De Michelle De hacer Que no fuera Que fuera Bien narrativo Y que Lo contaran Las Las imágenes Y lo contara De alguna manera No tan documental En el sentido De una persona Se sienta Y lo cuenta Y que para eso Obvio Les sirvieron Muchísimo Dice Las anotaciones Este tipo diario Que tenía Michelle Porque claro La muerte de ella Y cómo Pasa Además de Patton Contando lo del café Y eso Si uno se fija En el capítulo Está Y ella cuenta Cómo hicieron Lo de la cama La taza de café Y la voz de ella Que va hablando De todas estas cosas Y de lo que significaban Estas pastillas Cuando dice algo No me acuerdo Si es que dice exactamente Antidepresivos Son como lo más Viste Como Sí Que ahí Trataron Que hubo un cuidado Particular Y que fue Muy pesado Porque Lo que cuentan Ahora esto no me acuerdo Si es en el podcast Que pueden escuchar Es en inglés Eso sí En el podcast Oficial De la serie De HBO Que es en inglés Y es con entrevistas Creo que ahí también Hablan de Que Para ellos Michelle se moría Todos los días Y que eso fue Como trabajar con eso También fue muy pesado Porque era de golpe Generar una relación Muy cercana Y meterte en la cabeza De esta persona Para al mismo tiempo Desde la edición Desde todo Estar constantemente Trabajando con su muerte Y era muy importante Cómo la contaban Claro Sí Ahí como Un duelo eterno Digamos Durante el proceso De terminar El libro Después de hacer el documental Digo Hay como Como un Como un remover Constante Me parece En esto Que Sí Que 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 no deja de ser Paralelo Con lo que pasa Con las víctimas De alguna manera También O sea Está como Esa idea Dando vueltas Siempre Como de Bueno Hasta que no haya Un cierre Sí No va a haber No va a haber paz Digamos Y hasta que no haya Un cierre del caso Hasta que no haya Un cierre del libro Hasta que no haya Un cierre de un montón De cosas Y Y que esa No paz Sea un poco Lo que Lo que atormentó Tanto a Michelle Durante su vida También Este Me parece Que todo Está contando La misma historia Y eso está bueno Porque hace Que sea una historia Orgánica Y que funcione Digamos Este Me parece Que eso por un lado Y después Otra cosa que tenemos Es que en paralelo La policía Está investigando Digamos O sea Ellos están haciendo El libro Por un lado Sí Perfecto Eso lo vamos a ir viendo A lo largo del capítulo Y para el final del capítulo Vamos a ver Que el libro Se termina Y se presenta Y es un éxito Por el otro lado Tenemos a la policía Investigando Una serie de sospechosos Que tienen En base a Una idea Que tuvo Michelle Que esto también Es importante Digamos Si bien En el libro No se descubre Al que terminó siendo El Golden State Killer El libro Fue importante Por montones De otras cosas Digamos Fue importante Porque Ayuda a que el caso Tenga visibilidad Y se empiece a investigar De vuelta Y un montón de cosas Pero Hay algo muy interesante Que Michelle Sugiere en algún momento A Paul Howell Sí Que es Había un boom O mejor dicho Está habiendo todavía Pero en ese momento Estaban empezando a aparecer Estos sitios Donde vos Mandás tu ADN Y te arman Un árbol genealógico En base a Encontramos un primo Tercero tuyo Y una serie de cosas Entonces Bueno Perdón En el podcast En el episodio anterior Paul Howells Dice que O sea Lo que más señala Destaca Es que Como Michelle Entró fresca A la investigación Muchas veces Le señalaba cosas Que O que él ya De tanto verlas No No las No las podía Observar De otra manera Y Una Era esa Una Exacto Entonces Lo que pasa Es que Lo que se dan cuenta Es que Lo que Michelle Sugiere básicamente Es Hacete un perfil De ADN Hacete un perfil Falso Mandé el ADN Del tipo Y fijate Que pasa Yo lo pago Dijo Yo lo pago Sí Hacen eso Primero tienen el problema De que se ven quedados Sin ADN Donde ellos estaban Pero descubren Que en otra En otra comisaría De otro lugar Hay un montón Entonces bueno Lo pueden hacer Y empiezan a descubrir Cosas que no son Realmente súper importantes Porque Porque encuentran Un primo quinto Un tatarabuelo Digamos O sea Como cosas que No van a conducir Digamos En principio A nada concreto Que te diga Es este Pero se ponen A armar Un árbol genealógico Que les permite Tener nueve sospechosos Hay uno Que es un sospechoso Aparentemente Muy Este Como que era El sospechoso Que resulta Termina siendo Descartado Y terminan Encontrando Al segundo Sospechoso Que termina siendo D'Angelo Digamos Empiezan a sospechar Del personaje Consiguen Digamos Mediante Revisarle la basura A una muestra De ADN Y ahí descubren Que es la persona Digamos Todo esto en paralelo Con la salida Del libro Digamos Es como Es muy interesante Porque de verdad Se presenta el libro Y esa misma noche Se sabe que lo encontraron Sí Ahí O sea Es muy Digo Es medio demencial Parece como que está armado ¿Viste? En un momento Sí Bueno ¿Cómo puede ser? Pero Pero fue así Sí Estuve Me caí como En un agujero negro Buscando Y leyendo Sobre Cuando Empezaron a usar Estas Estas páginas Y estos servicios Genéticos Para resolver Casos Es una lista Enorme De Creo que En 2018 Solo en 2018 Dijeron que Resolvieron Casi 30 Asesinatos Que estaban Que estaban Congelados Por ejemplo Gracias a esto Que creo que también Se menciona Como que Michelle O dice O alguien dice Todavía no está No nos sirve Exactamente Pero en 6 meses Si nos va a servir Y demás Y es muy interesante Bueno Aparece La genetista Bárbara Rey Venter Que Es la que Descubre Un dato Que es clave Y es impresionante Porque están hasta Los En internet Se pueden ver Los recortes de diarios Que es Que este hombre Había sido Había un tipo Que era policía Que en un momento Lo echaron de la fuerza Por un robo En el que Se llevó Un martillo Y repelente Para perros Bueno Cada uno Roba lo que quiere Claro Y ahí es cuando Ella dice Como Y a este A este lo vigilaron A este lo vieron Cuando le hice A Holes Y Uno puede ver En los Ahí aparece de nuevo También como Las internas Entre los diferentes Distritos Las diferentes comunas Y la investigación Porque O sea Robó Un martillo Y repelente Para perros Claro O sea Le faltaba El pasamontaña La máscara Y era Dos herramientas Clave Y lo que Lo que aparece En esta investigación Bueno Lo sacan de la fuerza Es que Él En vez de hacer Como no sé Si te agarran Robando Y no tenés Antecedentes De robo Ni nada Podés decir Fue sin querer Me equivoqué Che Nada que ver Hubo un malentendido Y no Mala mía Perdón Exacto Él no cooperó Y actuó de manera rara Sospechosa Y demás Y todo esto Mientras Desde la policía Investigaban esto Y a la vez Estaba la causa Del robo Tenían a un hombre La policía La fuerza Que sabía Dónde había vivido Antes Y todos sus movimientos Esto fue en el 70 Y ya te digo Y todos sus movimientos En el 79 Me parece Claro Plena época De Sí Y sus movimientos Tienen que ver Y enganchaban justo Con Los del Golden State Killer Que en ese momento Obvio no se lo conocía De esa manera Entonces Es como También Una capa más De Malentendidos O orgullo Y demás Entre los diferentes Investigadores Que obvio Por ejemplo Cuando Holes habla Todo el tiempo Porque hay mucha gente Que hizo muy bien Su trabajo Y Michelle lo dice En el libro Y todo Pero también estaban Como estas pequeñas Cositas De Como bastante miserables Que hicieron que esto Sea posible Y otra cosa Que es que El nombre De Quien terminó siendo El Golden State Killer No estaba en ningún lado En toda esa caja Exacto Y en el Holes En el podcast En inglés Le preguntan A Holes Bueno Fue como una especie De cortina de humo Como se dice De Red Herring Como al final No era nada Y él dice Que no lo había pensado De esa manera Pero claro En realidad No estaba en esa caja Porque Nadie había conectado Algo que Hoy Obviamente parece Muy evidente Que es que tenían Un policía Que había vivido O cerca O en los mismos lugares Que Que por los que había pasado El Golden State Killer Que roba estos dos objetos Y que además Después seguro Lo veamos Que acá Creo que parece Muy cortito Mencionado Y quizás Se lo nombra más En el próximo capítulo En el cierre Había estado Con una mujer Con la que no se había Terminado casando Que se llamaba Bonnie Es como Y claro Obvio que ahora Es muy fácil Pero igual Es impresionante Leer Por ejemplo Los recortes De los diarios Donde se habla De un policía Lo echaron De la fuerza Por haber Y se habla De la pena Por disciplina La cosa disciplinaria Que le pusieron Y demás Y cuando uno Lo lee Es muy impactante Porque Claro Si alguien Sentado Con los papeles De DiAngelo En ese momento Hubiera tenido En la cabeza El Golden State Killer Era bastante Dos más dos Pero obvio Bueno Pero supongo Que es como Todos los grandes Misterios Que siempre Están ahí Hasta que Alguien Los señala Hay algo Medio Común En eso En esa idea De Estuvo siempre Debajo De nuestras narices Como El capítulo Alfred Hitchcock Presenta El cuento De Roald Dahl En realidad Como esa idea De Debe estar En algún lado Acá Y lo tienen Enfrente Si tal cual Me parece Igual que De vuelta La facilidad Del caso Es medio Con el diario El lunes Digamos Porque evidentemente DiAngelo Que vos ahora Lo ves Y digo No parece Genial Digamos De aspecto No da Como una Mente maestra Del crimen Hay algo Evidentemente Algún No me gusta Usar talento De vuelta Nos vivimos Como justificando Con estos términos Frente Frente a estas Situaciones Pero Algo había Había una habilidad Del tipo Porque si no Hubieran agarrado A los 5 minutos Si hubiera sido Todo lo torpe Que fue cuando Robó el repelente Digo No Si Viste que si te fijas Es como Por un lado Tenés Esta maestría Total Que tenía Del nivel Que se preparaba Que iba A robar Repelente Para perros Que pasó Todas estas décadas Obvio Desapercibido Pero Su talón De Aquiles Su falla Fue como Creo que Holtz lo dice En el episodio Fue No No estar No imaginarse El futuro De la tecnología Porque él dejó ADN Por todos lados O sea En una época En la que Obviamente Nadie Podía pensar Que iban a agarrar Un poquito De un pelo Semen Salido Lo que fuera No claro Era una época Donde los sumos Te podían llegar A encontrar El grupo sanguíneo Claro Y él Entonces Su cabeza De genio del mal Terminó O sea No pudo obviamente Anticiparse a eso Y de esta manera Y hablando de Pero perdón Una cosa también Importante Digo Si Al ADN Y al Y al Y al boom De las páginas De ADN Digo Porque Hay una distancia Enorme entre el ADN Que fue hace ¿Cuánto? Veinte años ya o más Este Y la posibilidad De que vos mandes Tu propia muestra Y los tipos Te la analicen Eso Es enorme Digo En diferencia Porque Digamos El ADN Hasta Hasta no hace mucho Era un fenómeno De laboratorio Que tenía que pedir Un juez Prácticamente Para que te lo hagan Este Y ahora de repente De alguna manera Se democratiza O se hace popular Y eso es lo que hace Que Que sea más fácil Poder Mandar esta prueba Y tirarla Contra un banco genético Y hablando de eso Es algo que Desde hace Bastante Desde que aparecieron Y se fueron popularizando Estos servicios También Generan Están generando Un montón De controversia Por un lado Está como Todo el debate De Siempre es como Estamos en la misma Entre La Regalar Nuestros datos Nuestra información Por algo que en un momento Nos parece simpático Que va desde Estar en redes sociales ¿No? Y que hacen Cuando guardan Toda tu big data Y después tienen Todo tu perfil Y demás Hasta cosas como esta Te pifia bastante igual Viste Que te pifia Cada cosa Que decís Pero esto no me interesa Hasta Uy me divierte Ver Donde tengo parientes Donde tengo un tío Claro Que podre dar Exacto Porque bueno Entonces como Desde la parte Ahora De las ONGs Y los pensadores Investigadores Académicos Y demás Que se encargan De imaginarse Cómo va a ser Nuestra privacidad Nuestro manejo De datos De identidad Y demás A futuro Ahí siempre tiene Ya había muchas Alertas Y está bueno Regalar así Tu ADN Para que Eso es como medio Suena medio sci-fi Medio ciencia ficción Pero es así Y después el otro debate De hecho Es medio un ejercicio Que podríamos hacer Que lo harías o no Yo no sé si lo haría Yo hoy Me parece que no Me da la sensación De que no Me parece que el miedo Pesa más que el morbo ¿No? O sea pues tenés Como el morbo De ah me encuentro Un tío No sé Cualquier boludez Versus Lo que estás dando Que es todo Sí Sí lo que dicen Es medio demencial A una empresa privada Digámoslo también Sí Que además Tenés que refijarte En la letra chica Y todo Para ver Bueno Quién va a tener acceso Imagínense Si después de lo de No sé Cambridge Analytica Con Facebook ¿Para dónde fueron a parar Todos esos datos nuestros? Imagínate con esto Claro Y la Y el otro Contestar qué personaje Del chavo sos Sí Y el otro debate enorme Que tiene que ver Directamente con este caso Y con la empresa Que usan Es que Que a ver si Cuán legal Y cuán correcto es Que La policía Use Estos servicios Y estas bases de datos Para Encontrar gente Y entonces Porque vos Acá tenés Un caso De éxito Si Si vos acá tenés Un che Qué bien Que lo encontraron Así Qué útil Digamos Estamos de acuerdo Todos Bien Ahora Uno no No puede pensar Tampoco bien Todo el tiempo De todo el mundo Entonces Es extraño Que de repente Esto también Se puede usar No es extraño Digo No es extraño Que esto también Se puede usar Para lo exactamente Contrario De lo que fue usado En este caso Si Si Bueno Incluso la página Esta GEDmatch Que es mencionada En el capítulo Porque la usan Cambió en 2019 Su política Con respecto a esto Y puso Ahora vos tenés Que seleccionar Si permitís Que Ese ADN También pueda Pueda ser Brindado Y pueda tener acceso Policía La justicia Y demás Porque antes Ah ¿Que era por default Antes? Antes sí Era como un bache Digamos Ah mirá que bien Los que Los que sacaron Este tipo de empresas No se No se lo imaginaron No les prestaron atención Incluso Hay varias entrevistas Donde habla El presidente De la empresa Se lo reimaginaron Flor Obvio Si me imagino Están pidiendo algo Tan específico Que llama un poco La atención Que sea un servicio público Y después Y después Entonces Como hubo Empezaron Bueno Descubrieron Un montón Como decíamos antes De Cold cases De casos Que estaban Congelados Gracias a esto Que hubo ahí Un revuelo Y ahora vos Tenés que seleccionar Eso hizo que Bajara muchísimo El número Porque no hay Tanta gente Que lo selecciona Y entonces Del lado De la justicia Están Como pidiéndole A la gente Por lo menos Esto es en Estados Unidos Están pidiéndole A la gente Si vas a hacer esto Pone que sí Porque a nosotros Nos ayuda un montón Porque si no Es mucho más complicado Y demás Dale like A la campanita Dice la policía Sí Es algo igual Obvio que Un debate Me parece que recién Estamos como Por el segundo capítulo Falta un montón Para que se va a seguir hablando Es complejo De verdad Viste que en general Cuando no hay No hay una solución A la discusión Alguien dice Es más complejo Pero la verdad Que en este caso Sí lo es Porque de verdad Que es complejo Definitivamente Me parece igual Que es algo muy De Estados Unidos Igual No sé si hay servicios En Latinoamérica Debe haber O debes tener la opción De mandarlo allá Pero digo Pero me imagino Que la base de datos Tampoco debe ser tan amplia Para casos Que sean fuera De Estados Unidos ¿No? No, no Sí Ni hablar Y algo que también Aparece acá Es que La complejidad De que No es tan fácil La policía No tenía Los investigadores No tenían gente Que hiciera esto Que es como Ir para atrás En el árbol genealógico Y tratar de armarlo De esta manera Como lo explican Por eso también Se tardó tanto Y no era como Ah, metimos el ADN Y ya apareció ¿No? Todo esto de Encontrar un pariente De un primo tercero Que te llevaba A un pariente Te hacía ir para atrás Como deconstruir El árbol genealógico Ir a este pariente De 1840 Y a partir de ahí Ir bajando Y abriendo Y hay casos En los que directamente Al principio No habían visto Toda una rama Y al final El culpable Estaba en esa rama O sea Es un trabajo Súper difícil Salvo que Justo No sé La hija Que no fue En este caso Hubo un súper Trabajo Hasta que llegaron A ese número Tan chiquito Y después Es muy impresionante También ¿No? Como eso De ir a espiarlo Y al final Como Sacando cosas De la basura Y una muestra No sé Si fue como De la puerta De un auto Y demás Creo que era Una servilleta O algo por el estilo Por lo que entendí Sí, sí, sí Es impresionante Y muchos de estos casos Que fueron solucionados Gracias a A estas plataformas Fueron así Como Ir Sacar algo De la basura Y así Y así llegar A la persona Justa Indicada Eso es Súper impresionante Me genera también Intriga De qué vamos a ver En el último capítulo ¿No? Sí Sobre Sobre Diangelo Que además Bueno Estamos Ya lo comentamos acá Justo este Es el año Está Está en pleno proceso Todo Su juicio Y en el medio Además De una pandemia Mundial Con La máscara Lo comentamos otra vez Y todo Y a ver Qué nos van a mostrar De su vida Y de lo que Sacaron De De sus declaraciones Lo que Puede haber llegado A declarar Sí Parece que hay Un gran misterio Todavía Por resolver Que quizás La serie No termine resolviendo ¿No? Digamos Por cuestiones de tiempo No, claro Como la serie Está terminada El juicio no Digamos Quizás haya una adenda No tengo ni idea Igualmente Me parece que Desde el momento En que lo encuentran A DiAngelo Ya está terminado Digamos El lado de De Michelle Por lo menos De De la serie ¿No? O del libro O de la investigación Después que termine Pasando con él Es medio Accesorio Digamos Está bueno saberlo Pero me parece Que a los fines De la historia Que se está contando Acá No tanto Sí Y creo que De lo que Lo que nos queda De El gran aporte De Michelle McNamara A la investigación Además del nombre Que no le gustaba A Holes Es Por un lado Esto de Es policía Y que aparentemente Por lo menos En 1979 No se les había No se les había ocurrido ¿No? Esta idea Como de un policía Que además Se cree como por encima De la ley Que puede Hacer cualquier cosa Y lo del ADN La vio a esa Como que era La herramienta Para llegar Pero bueno No estaba en esas En esas cajas Que hicieron Que se perdiera Ella totalmente Y se obsesionara Y para cerrar Me gustaría que Volviéramos A la parte personal De Michelle McNamara Y para mí Lo que es como Siguiendo Esta Esta cuestión poética De oscuridad y luz El rayito de luz Que es Alice Y Y lo que le dice ¿No? Primero Hay que Abrazo enorme A la directora esa Del colegio Que le dice a Pato Noswalt No se lo digas Ahora Cuando llegue del colegio Decíselo cuando haya sol ¿No? Sí Es muy lindo eso Sí Es como Cuando lo escuchás Decís Claro Cómo se lo iba a llegar Del colegio A la tarde A cenar Y no Es tremendo Y esto también Que dice Que cuando tu mamá muere Vos sos su mejor recuerdo Sí Y que Todo lo que ella haga Va a ser el mejor recuerdo De la mamá Y esto que cuenta Pato Noswalt También de que fue Guardando todo Para que ella Para ir mostrándole Claro A medida que Que pasara Que pasara el tiempo Bueno tu mamá Hacía esto Cuando vos tenías Cuando tenías tu edad ¿No? Sí Sí, sí, sí Total Y Después también En el podcast En lo entrevistan En el podcast En inglés Lo entrevistan A Pato Noswalt Y le preguntan Bueno ¿Cuál es su rosa? ¿Cuál es su espina? Él dijo que los últimos Dos capítulos No los pudo ver Y le preguntan ¿Cuál es su rosa? ¿Cuál es su espina? De todo este proceso Y él dice Que obviamente Además de lo personal Que la espina Es que Él ya no la tiene más Y que Él planeaba Envejecer con ella Para él la espina Es que ella No pueda investigar más No pueda Echar luz O ayudar a visibilizar Más casos Pero la rosa Es que Está seguro Que con el libro Y que con la serie Ella Está inspirando A mucha gente más A que se ponga A investigar Casos así Y a tratar de Luchar contra Todos esos monstruos Que luchaba ella Y Y creo No lo mencionan Aparece Como él Viste Como Pato Noswalt Usó También su Su trabajo Y cuando Empezó a dar notas Y todo Hablando del duelo Y ese especial De stand-up Que hace También como Muy particular Poco después Que aparece Aparece una partecita Poco después De que ella muera Y la frase Y la frase Que se hizo Súper conocida De ella Creo que hay gente Que la usa Y ni siquiera sabe Que es esta It's chaos Be kind Es un caos Sé bueno Que me parece Como súper espectacular Y hasta acá Llegamos con este episodio Del asesino sin rostro Recuerden Todos los domingos Ver la serie en HBO Y al día siguiente Del estreno Los invitamos a escuchar Este podcast Pueden verla No solo en HBO Sino también en HBO Go On Demand Cuando quieran Y donde quieran A nosotros Nos escuchan en Spotify En Apple Podcast Google Podcast Y todas las aplicaciones Para escuchar podcast También tienen podcast Originales sobre Westworld Verónica Mars Watchmen Katie Keene Euphoria His Dark Materials The Outsider La Cosa del Pantano Y pronto Muchas más series De HBO Nos reencontramos En el próximo episodio El último Mi nombre es Ferela Sargenti Y el mío es Santiago Calori Y esto fue el podcast Del asesino sin rostro El último episodio El último episodio El último episodio Gracias por ver el video.